Yo renaceré, ciervo en primavera, tal vez regresaré, la viota de escollera, sin un pasado que olvidarme, sin nada más que preguntarme, con un camino por delante. Yo renaceré, amigo fiel, amigo mío, y me traje por mar de goce, cual es distinto a aquello sido, la blanca del joven, que huele a más una sueña, la prueba de frente que no engañará. Yo renaceré, amigo y tú estarás conmigo, y sé que encontraré toda la fuerza que yo ansío, sin miedo alguno de caerme, seguro al fin de levantarme, seré un eterno caminante. Sin miedo alguno de caerme, seguro al fin de levantarme, seré un eterno caminante. Yo renaceré, sin mis pasadas frustraciones, amigo mío, intentaré hacer verdad mis ilusiones, extenderé mi rumbo al infinito, en mi sitio me traje, mirando al cielo al infinito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!